Ahí está otra vez el pez Hola que tal mi gente, como están, espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal una vez más a esta serie llamada Amemol Blue Vamos a continuar amigos, acompáñenme Y bueno amigos nos quedamos aquí exactamente Bueno, que es lo que tenemos que hacer Pues tengo entendido que tenemos que limpiar el agua de los residuos que hay aquí Para poder ver lo que hay aquí Pues se está revelando como que unas fotografías aquí Así es que recuerden que en el capítulo pasado estábamos Somos una campeona olímpica de natación A lo que yo estoy entendiendo Y el objetivo siento que es así como que descubrir algunas memorias de su madre Parece ser que hubo una separación de familia Ahí y bueno pues estamos descubriendo que es lo que está pasando con esta mujer Recuerden que este es un especial de Día de las Madres Hoy es 10 de mayo Quiero felicitar a todas las madres del mundo Gracias por darnos la vida Gracias por darnos ese amor ¿No? Y bueno, ahí está amigos Ok, ya descubrimos todo lo que está aquí Ahora que es lo que vamos a hacer Pues recuerden que este es un juego de puzles amigos Lo tengo que sacar Ah, ahí está Vean Es el recuerdo de como bajó del Ok, del barco, ¿no? A ver, vamos a ver la otra Son recuerdos Por eso es la memoria Que todo queda en la memoria amigos A ver Ahí en el tren amigos, vean Ok, nada más queda esta Y se hundió esa Esto es su memoria Por eso está nadando Porque como que está buscando en su memoria Es lo que yo quiero pensar ¿No? Porque recuerden que este es un juego Donde no hay textos Entonces tenemos que Nosotros darle interpretación a toda la historia Esto me parece perfecto Y bueno Recuerden que también es un juego cortito Yo creo que sí durará menos de dos horas Yo creo Y bueno, pues a ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí hay algo que está brillando Hay un pececito aquí, vean Acercamos el pez Y se está llevando eso ¿Qué será? Es la fotografía Y ese pez yo siento que también Debe representar a su madre ¿No? Porque había como que un pececito pequeño Atrás de él Entonces siento que es El pececito pequeño Representa a ella de niña Y el pez grande Representa a su madre también Entonces Todo es subjetivo aquí Y se está poniendo bastante Este Interesante amigos ¿Qué tal le está apareciendo? ¿No? Realmente A mí me está gustando demasiado Pues vamos a ver Como que la llevó a un lugar A un lugar ¿No? Y luego aquí ¿Qué? Prendemos esto Ok Prendemos los focos Ahí vean Tenemos que aplanar esto Ahí está Pero la madre está triste Ahí está Se veía como que afligida la madre ¿No? Están pasando por un momento difícil Y pues Imagino que la madre Lo que está haciendo es Así como que Pintándole un mundo Pues menos agresivo ¿No? Un mundo más Le está creando para ella Un mundo más hermoso ¿No? Le está haciendo así como que Haciéndole ver que no todo es malo A pesar de que ella se siente mal Por dentro O sea De sentir ¿No? Es lo que nos quiere dar a entender Ahí con el gesto que hizo la madre Bueno pues aquí están comiendo En un restaurante Lo que estamos entendiendo Amigos Vean Las imágenes Bastante interesantes Esto parece como un tipo Cortometraje No parece videojuego Parece un cortometraje ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estamos prendiendo esto Recuerden que este juego Es un juego de puzles Entonces no se desesperen Si Si ven que no No gano Es porque Este Pues si no sé Qué hacer realmente Entonces A ver Si cerramos esto ¿Qué pasa? Vean Y ya está lloviendo Ahí está el paraguas Ok Vamos a darle al ascensor Ok Subimos Todo eso es un recuerdo Amigos Hay un ropero ¿Vean? Un sillón Y una Una mesita chiquita Un buró Esto tiene Yurex A ver Cuadros Cositas En el muro Más cositas La radio ¿Vean? Una lámpara Ahí está Que nos Se vinieron a mudar A este lugar ¿Sí? ¿Sabía? ¿Ya? Escuchen ¿Qué tenemos Que hacer No sé Ah ¿Se abre esto? Ok Ok ¿Ya entendí? Tenemos que Agarrar estos libros Siento que es así No tengo idea De lo que tenemos Que hacer Tenemos que irlo Descubriendo Amigos A ver Ahí está Imagino que es como Su trabajo De la Señora A que se dedica Ok Estamos entendiendo Que ella está Trabajando Y la niña Se queda en casa Escuchando su canción Mientras La niña Está aquí Recorriendo La calle Triste Ahora ¿Qué tenemos Que hacer? Ah Tenemos que Sintonizar Todos los Los canales Tenemos que Sintonizarlos Aquí ¿No? Así Hay que darle a todas las pantallas A ver Ahí está Ok La feria Así como que Mucho de Puzzles No Esta sí Más que nada Es como una aventura Narrativa Amigos No es tanto Así como De puzles Es andarle Picando al escenario Vean La niña es feliz Ahí Se metió a la tele Ahí Quiere estar en el circo ¿No? Pues quien da Entendrá Que quiere estar En el circo Ok Ahí se ve Que van a dar Vean Tiene sus salvavidas Ok Muy bien Sigo que su madre Es una Campeona olímpica Es lo que estamos Entendiendo Yo no entiendo Por qué se ve así Todo lleno de De mo Estamos abajo Del mar Ok A ver Vete para acá Ah ok Es la niña Es ella Chiquita Lo que les digo Ok Bajamos las escaleras Eléctricas Ya estamos persiguiendo Nos estamos persiguiendo En ese momento De su memoria Pasó eso Ok Estamos entendiendo Eso bastante bien La representación Del agua Se ha de Interpretar Así como Sus recuerdos Ahí está Otra vez El pez Yo quisiera saber Quién canta Esta música Esta música Es la misma La misma artista Ya llegamos Hasta el fondo Amigos Ok Estamos dentro Ya hasta el fondo Tenemos que limpiar Esto está lleno De tierra A ver Hay que limpiarlo Ok Ok Si lo limpiamos Empiezan a venir Los peces Vean Es como un tipo Acuario ¿No? Ok Están cayendo Están cayendo Ok ¿Qué representará Este lugar Va a decir Así como Que un lugar Este De su memoria Así como Una situación Un poco Complicada ¿No? En su vida De divorcio Yo siento De sus padres O A lo mejor Un Un desorden Mental Por todo Lo que pasó ¿No? Un caos En su mente Yo creo ¿No? Ok Hay que encontrarla ¿No? Ok ¿Se enojó? Tífico ¿No? Ok ¿Esto qué es? ¿Esto qué es amigos? ¿Qué representará Esto? ¿Qué hago con esto? Ah ya Lo tenemos que poner De este lado ¿No? Así Ok Inflar los globos rojos Nada más ¿No? Ahí está Se inflaron solos Luego Ah ya Esta es la de oro La de plata Está aquí Ok Entiendo eso Y Bronze ¿Quién va en primer lugar? ¿Ella? Ok Sí Desde niña Ganaba medallas De natación La niña O sea Su mamá Muy orgullosa De ella Pero está triste Porque tiene que ir a trabajar Se tiene que ir Ok Ok ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quitar esto? Ahí está ¿Ya pasa? Ok ¿Otro pequeño puzzle? A ver Ahí está Una regadera Se está apañando Todo Las regaderas De la piscina Ok Ya creció ¿Ven? Ok Ya es toda una señorita Ok ¿Qué es esto? Ok ¿Esto qué es? A ver ¿El otro? ¿Y luego? Ok ¿Lo ha puesto? Ok Como que otra vez es en primer lugar Segundo lugar Y tercer lugar Como que esta vez Ya no fue su madre Vean Ahí está Ahí está Ahí está Es feliz Todavía más profundo De su memoria Estamos Excarbando dentro De lo más profundo De su memoria Es lo que estamos Encontrando Vean Hay que abrir esto No abre No abre Ok No sé qué hacer amigos Pero yo siento que llegó el momento De dejarlo hasta aquí Espero que haya sido de su agrado Este video Que les guste nuestra serie Y si es así amigos Pues suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cuando uso de un nuevo video También aquí en la descripción Les voy a dejar Listas de reproducción De juegos Y no les a estos De plataformas Los de indies Y bueno amigos Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Y nos vemos Hasta la próxima Y buena suerte Música 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 Gracias por ver el video.